Muy buenas a todos, soy Arbella, aquí os traigo una nueva noticia, bien, pues como sabéis que el Japón iba a tener el beta cerrada del Pokémon GO hacia finales de este mes y ayer mismo empezaron las pruebas a las personas que fueron elegidas, ya pudieron poder descargarse el archivo por mediante Google Play y digamosmente pues han filtrado ya las primeras imágenes y las primeras funcionalidades que tiene el programa, es decir, bien, hay muchísimas, es decir, yo particularmente pues os dejo aquí un link abajo en la descripción de una página que lo tienen en contacto actualización y que tienen un montón de novedades, yo lo resumiré por encima porque tampoco quiero contarlo todo en un vídeo porque si no destrozo la sorpresa, es decir, destrozo la esencia, es decir, porque si me pongo acá a decir todo pues no, cuando tú lo juegues, ¡pua! ya lo he leído, ¿entiendes? y por lo menos pues vamos a empezar, es decir, pues bien, relativamente el primer apunte dice que no habrá combates contra Pokémon salvajes en el cual unalcamente podremos capturarnos usando las distintas Pokémon disponibles, es decir, no sé cómo se refiere a esto, según esto se quieren comentar que no habrá Pokémon salvajes combates como en el juego y en el cual pues únicamente los podremos capturar usando las distintas Pokémon que tengamos y como en el juego, es decir, pero a lo mejor uno que se ha querido decir con esto es que no tendremos combates con Pokémon salvajes al estilo del Pokémon original, es decir, en el cual el segundo apunte pues podemos personalizar a nuestros avatars y a los entrenadores con diferentes opciones, es decir, tipo mitomo, es decir, en el cual pues tú le puedes poner en una gorra, tú le puedes cambiar, es decir, tipo mitomo, en el cual pues el tercer apunte detalla que se han encontrado 137 ataques diferentes en el código del juego, lo que confirma que habrá un sistema de batalla algunos de estos ataques son hiper rayo y lanzallamas, bien, unos ataques, el otro apunte comenta que habrá 95 versiones adicionales más, más breves y 137 ataques descubiertos, es decir, por tanto, hay que dar cosas, el segundo apunte queda que los jugadores recibirán un Pokémon inicial, sin embargo, esto no ocurre, esto no está pasando en la beta, es decir, cuando se inicie, se lance la versión final de Pokémon GO, todos recibiremos un Pokémon inicial, no sé cuál será, pero, perdón, pero será todo como en el juego. En el otro apunte, se ha descubierto una función de nueva partida con el nombre de Starwoods, en el cual se desconoce los detalles. Bien, otro apunte, se han encontrado referencias a las Gigglos Cardboard, un perifigo de Google de la realidad virtual en los datos del juego, por lo tanto, la realidad virtual estaría también presente en este juego. En el otro apunte, pone que hay tres equipos a los que los jugadores podrán unirse, que será el equipo rojo, el equipo azul o el equipo amarillo. Tercer apunte, bueno, el otro apunte, mejor dicho, se comenta que solo se han encontrado Pokémon de la primera generación en la beta, en el cual, pues, se desconoce si habrá de otras regiones en la versión final, por lo tanto, pues, ya sabéis que en la versión beta está muy limitada y solo meten lo esencial para probarla que todo vaya bien. Bien, en el otro punto es, hay múltiples versiones de estadísticas para la defensa, aún se desconoce el rancionamiento que hay detrás. Otro apunte, hay siete categorías para los objetos, Pokéball, Pociones, Revivir, Mapa, Objetos de Batalla, Comida y Cámara, en el cual se desconoce los detalles para estas dos últimas categorías, pues, como una mochera de objetos, es decir, no obstante, yo lo voy resumiendo y no comento nada porque tampoco es una cosa que comenten mucha información, es decir, y esto es como, imagínate tu cosa, es decir, básicamente, yo lo leo y claro, yo no puedo resacar conclusiones porque tampoco es que haya mucha chicha. Si yo lo tuviera probándolo, yo pondría mi punto de vista, en el cual, pues, en el otro punto pone, en la beta solo estaban disponibles los diferentes objetos, Pokéball, Superball, Ultraball, Masterball, Poción, Superpoción, Hiperpoción, Poción Máxima, Revivir Máximo, Ataque X, Defensa X, Milagro X, Vaya Frambu, Vaya Oram, Vaya Latano, Vaya Pelagu, Vaya Pinilla y Cámara Especial. En diferentes objetos que nos ayudarán a hacer vida mejor. En otro punto tendremos Milagro X, que es un objeto nuevo y por ahora se desconoce qué será. Por otro apunte es que las naturalezas Pokémon estarán presentes, pero no serán iguales a lo visto en los juegos principales. En estos momentos se han encontrado las siguientes. Estocio, Asesino, Guardián, Invasor, Protector, Centinela y Campeón. Aún no se sabe si habrá más. Por lo tanto, las naturalezas estarán vigentes en el juego. Como se venía viendo a siendo habitual, Pokémon GO tendrán micotransacciones, en la cual ya están disponibles en la beta. Por lo cual, no sé a qué micotransacciones podremos haber. Hay ciclos de día y de noche, como en el Pokémon Crystal, en el cual estarán presentes las categorías Normal, Legendario y Mítico. En el cual los Pokémon estarán clasificados de acuerdo a estas categorías. Pues, Normal y Legendario, bien, pero Mítico no sé a qué Pokémon incluirán a ellos. Es un tanto raro. Bien. Penúltimo apunte es que no se han hallado nada relacionado con la Mega Evolución. Por lo cual, no se sabrá si se lo meterán en la versión final o no. Por lo tanto, es una versión Petra y no podemos juzgar. Y último apunte es que, supuestamente, durante las batallas de gimnasio, los Pokémon solo podrán realizar dos movimientos. Por lo cual, limitado. Pero seguramente podremos realizar más movimientos en la versión final. Y ahora paso a comentar las fotos que han salido de cine al cual. Pues, las veis todas en pantalla. Un guiar a dos. En el cual un tipo que nos advierte de que hemos encontrado a uno. El, como editar tu personaje. Es decir, en tu nivel del personaje. Debe de ser la tercera imagen, la del personaje que se ve por cuerpo completo. Debe ser nuestras opciones. Luego vemos ahí como una especie de Pokédex. La Pokédex ya completa, es decir, sin descubrir. Y luego aquí vemos, pues, como de las opciones del app con el personaje ahí. Y nada más, aquí ya todo. Es recargar que yo estoy buscándola. Incluso me he conectado a servidores japoneses. Y creo que va a resultar difícil. Porque al ser un contenido oculto de Google Play. En el cual, pues, han creado solo una, una, un link. Pues, es difícil que podamos entrar. Así que nada más, un saludo y hasta luego.